Lloramos, Señor, y tu eres mi corazón Lloramos, Señor Atravesando valles de las lágrimas Atravesando valles de dolor Te viste llorar, te viste sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Viviendo a Dios, tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando tu soledad en tu vivir No hay gloria, si no hay tiempo No hay que esperar a la tierra, si no hay tiempo Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Usa sus palmas, hermana Lloramos, Cristo Lloramos, Jesús Atravesando valles de las lágrimas Atravesando valles de dolor Te han visto llorar, te han visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiendo a Dios, tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando tu soledad en tu vivir No hay gloria, si no hay desfiel No hay victoria, si no hay desfiel No hay victoria, si no hay desfiel Aunque sea duro el camino Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Una vez más Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Gracias, Señor Que hoy te juro, si no hay desfiel Y nunca te abandonará Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor